Para este fin de semana, la República le presenta un plan de entretenimiento que tiene varias posibilidades. De un lado está el estreno de la cinta diaria de un seductor con el papel protagónico de Johnny Depp, que será Paul Kemp, un periodista que al ejercer en San Juan de Puerto Rico se encontrará con un sinnúmero de propuestas indecentes. La historia está basada en la novela de Hunter Thompson. De otro lado, continúa en Cine Colombia disponible la temporada de Metropolitan Opera, que traerá en exclusiva la representación de Femme Fatal de Mecenet, a cargo de la diva del género Ana Netrebko. Y otro evento imperdible es la Feria Internacional del Libro, que tendrá un fin de semana lleno de lanzamientos literarios y conversatorios con los más importantes autores. Gay Talaz, José Arizala, Roberto Ampuero, entre otros, forman parte de la jornada. El costo para ingresar a Corferias está en 7 mil pesos para los adultos y 4 mil pesos para los niños, los cuales tienen un pabellón especial. El costo para ingresar a Corferias está en 7 mil pesos para los niños,